Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Espacio de Alimentación Saludable por Señal Calafate. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la actividad física en tiempos de pandemia. En un principio las recomendaciones fueron quedarnos en nuestra casa, entonces todas las personas nos hemos encerrado y esto nos llevó a incorporar o no algunos nuevos hábitos, como ser personas que hacían actividad física en el gimnasio o recreativas en la costanera o en despacios al aire libre, dejaron de hacerlo porque no lo podíamos, en ese momento por disposición no se permitía. Si hoy no estoy haciendo ningún tipo de actividad física, la recomendación sería empezar a movernos 30 minutos. Cuando hablamos de 30 minutos es generar una activación a nivel muscular de nuestro cuerpo en donde nuestro corazón se agite un poquito. ¿Qué significa? No es salir a mirar las vidrieras por la avenida, sino es intentar hacer que nuestro corazón genere cierto estrés en el cual se vaya acelerando durante 30 minutos. Eso es como comienzo, ¿sí? Durante cuánto tiempo? Y comencemos 4 a 5 veces a la semana para tratar de extenderlo a todos los días. Si ustedes tienen el pasómetro o podómetro, que esto ya lo hemos visto antes, pero para las personas que se suman ahora son alrededor de unos 7.000 pasos a diario. Esto lo pueden bajar en cualquier dispositivo y hay algunas personas que se han comprado el reloj que te mide la cantidad de pasos. Para aquellas personas que ya están activas, o sea, que van al trabajo caminando, que vuelven caminando o que están en movimiento a diario, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? El ejercicio de fuerza, porque el aeróbico ya lo tenemos. ¿A qué llamamos ejercicio de fuerza? Son intervalos repetitivos musculares en los cuales los sometemos a un estrés muy específico. Por ejemplo, las mancuernitas, los discos, o como yo siempre les comento y les digo, traten de buscar métodos que en la casa los podamos utilizar. Una botella de medio litro o de un litro de agua, la llenamos tal vez con un poco de arena y eso ya me va a generar un estrés para comenzar a hacer los ejercicios en mi domicilio. Por supuesto que siempre que ustedes puedan acudir a un centro en donde tengan una planificación y un trabajo específico para evitar lesiones, es lo más recomendado. Pero eso no nos impide hacer ejercicios con nuestro peso corporal, que hay muchísimos videos que hoy podemos bajar y tener al alcance, para mejorar nuestra condición metabólica, especialmente muscular. Sentadillas, flexiones de brazo, como les dije, pesas, o distintos movimientos con el peso de nuestro cuerpo que van a ir mejorando nuestra condición. Desde ya, muchísimas gracias, los espero en el próximo espacio, les mando muchos saludos.